Wanda Nara ya está por parir, en cualquier momento está que explota, podemos decir. Si le di algo de que Cardi le iba a suturar, puede ser algo por el fin, ¿qué es eso? ¿Cómo? Escuchame esto, quiere suturarle la herida, así de claro, la cesárea, se la quiere terminar. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo paso, la verdad que me impresiona. Él es el marido, no es el médico, así que basta. Igual le ves el médico, te lo deja ahí terminado como para que tires la punta del hilito nomás. Sí, igualmente, es una larga y extensa entrevista.